Hola, ¿cómo están? Les saluda JP Treviño, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tenemos un unboxing de figuras Black Series de Star Wars que compramos con nuestros amigos de GameStop. Si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de darle click al botón que dice Subscribe, dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo o estemos en vivo. ¡Vamos a darle! Tenemos nuestra caja de cartón. Como ya mencionaba, estas figuras las compramos con nuestros amigos de GameStop. No es ningún tipo de patrocinio, simplemente las tenían disponibles y nos faltaban en nuestra colección y ya nos llegaron. Así que vamos a ver rápidamente. ¿Qué fue lo que mandaron? ¡Ándale! Primeramente, tenemos a Luke Skywalker, Skywalker Strikes. Viene en una caja como si fuera un libro. Podemos ver las figuras de donde Luke está entrenando. Muy, muy padre el empaquetado. ¡Ah, mira, tiene velcro! ¡Ándale, ve nomás! Tenemos a Luke Skywalker por este lado. Su chamarra de plástico flexible. Podemos ver el rostro, podemos ver sus articulaciones. Muy, muy, muy padre. De lado opuesto, tenemos su sable. Tenemos también el casco, el cual no le permite ver para poder practicar. Vemos también al robot, el droide, la bola que le disparaba rayos láser mientras que él estaba practicando usando la fuerza. Y un par de cosas más de este lado. Ahí se los dejamos para que lo puedan apreciar. Muy, 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 muy padre. Me gusta el empaquetado. Aquí tenemos Luke Skywalker, Skywalker Strikes. ¡Ay, me gusta! ¿Qué más tenemos? Y también... ¡Tenemos a Ray! Tenemos a Ray en D.O. Numeración 91 de Black Series. Podemos ver un poquito de la información. La parte de atrás. Las advertencias de cajón. Tenemos a Ray y D.O. Y aquí ya tenemos la figura. El rostro como que no se parece mucho. A ver si lo podemos enfocar mejor. No es uno de los mejores que digamos. Pero bueno, ahí lo tienes. Viene con D.O. también. Tiene su sable. Y viene también su staff con la que la vimos en las primeras escenas cuando nos presentaron a Ray. Y bueno, faltaba en la colección. Y ya la tenemos. Y bueno, pues ahí quedaron estas dos nuevas adiciones para la colección. Tenemos a Ray y D.O. Y también tenemos a Luke Skywalker. Si te gustó este video, regálanos un big thumbs up. Y también déjanos saber en los comentarios cuál de estas dos figuras te gustó más. Si aún no lo has hecho y te gusta este tipo de contenido, asegúrate de darle click al botón que dice subscribe. Dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo o que estemos en vivo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!